Urbana Play está en el Mundial. McDonald's, sponsor digital de la selección argentina, presenta toda la información que necesitas saber de Catar. Catar, en perros de la calle. Fútbol, la de Urbana Play. Catar, en perros de la calle. Fútbol, la de Urbana Play. Muy bien, nos vamos ya a la playa que está atrás del anfiteatro en Catara. Quizás puede ser una posibilidad, quizás la estoy viendo. Dice que sí, porque yo estuve ahí. Y está Sofía Martínez también. Doctor, podemos hablar de sexo un rato. O la falta de, cuando uno hace viajes largos. Esa es una suposición que vos tenés porque hubo encuentros. Bueno, bueno, hablo en general. Visitas higiénicas hubo. Hablo, qué sé yo. ¿Qué hablas vos, Carly? Carly, ¿qué hablas vos? Yo no estoy hablando de nada en particular. ¿Qué? Sofía, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan? Te digo, ¿conocés que está como la forma de tu mano al final? Mira, te acordás de nosotros. Digo, pero sí, siempre. Yo todos los días lo recuerdo. No sé si ustedes ya me habrán olvidado. Pero ustedes están en mi memoria, en mi corazón. Muy buena como cambiarse. Sí, rápidamente. Minuto a minuto. Chicos, mirá, estamos en un lugar realmente muy lindo. Andy, yo sé que vos viniste porque estamos muy cerca de donde fue el recital de Ciro. Me encanta ese lugar. Hay mercado, es una cosa muy loca. Los barquitos ahí, es espectacular. Esa gente es real. Catara, sí, Catara. Esa gente está sentada en un barco en la arena, es real. Nunca sé si está en Olivos con gente disfrazada, no lo sabemos. Te juro, va. Pero yo creo que es Catara. Sí, sí, sí. Sí, sí, es correcto, es Catara. Tiene una playa muy linda. Estuvimos tocando el agua. No sé, Andy, si vos lo hiciste. No. Una agua tibia muy linda. La gente en esta parte justo no suele meterse. No suele meterse. Hay barcos atrás con las banderas de cada uno de los países. Ahora quedan cada vez menos banderas. También yo creo que van sacándolo de los países eliminados. Pero bueno, acá la gente mucho no se mete. Pero es muy linda, la verdad que es. Mirá. ¿Y por qué no se meten? Mirá. En esta parte, porque allá hay otro. Porque hay un muelle. Ese es argentino, dale. Tiene la camiseta. Moroco. Tiene la camiseta de Moroco. Te digo, uno de los grandes vencedores para mí de este Mundial, obviamente de las sorpresas. Primera vez, ¿no? Que pasas Cuartos Marruecos. Sí, y te voy a decir esto. Es una locura el ruido que hacen en las calles de La Perla, la del barrio de acá de Qatar. No, no, no lo sabes. Son de los más ruidosos. Y tú eres muy ruido. ¿Sabes? Sí. Sí, por supuesto. Así que, primero, estoy muy feliz de estar con vos. Y quiero agradecer a Qatar por este Mundial. Y agradecerle a Qatar por este Mundial. Ok. Estoy desplazando. Sí, sí, desplazando. Y, sí, desplazando. Sí, así que quiero decir gracias a nuestro equipo, nuestro coach, Wally de Regregui. Gracias a este, a nuestro equipo. Tenemos una confianza en él. Así que, ayer, nos mostramos que podemos ser una compañía difícil para cualquier equipo en esta Copa de Mundial. En Argentina, I hope that we can face you in the final. Epa, epa. Yeah. Que venga a Guadalajara, lo garchamo preparado, más o menos. We want to show to the Messi that we have Hakimi, we have Ziyech, we have Bono, that he can save the penalties of Messi. He's a River Plate fan. Boca Jr. Ah, Boca Jr. Yeah, I'm a fan of Maradona and Juan Romero Riquelme, of course. Yeah, of course. No la viste venir esa. Also Messi, I have also the camiseta of Messi. Bien, tiene la camiseta de Messi. This World Cup probably will be the last one of Messi, so I buy her camiseta. Vos sabés que le voy a dar un abrazo, ¿no? Es un menino. Dar un abrazo, un abrazo, sí. ¿Sabés por qué, Sofí? Sígueme, Hank. Porque Maroco le da sabor a tu vida. Dios mío. Quédate, quédate. Quédate, quédate, quédate. Quédate, 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 quédate. Uh, va, qué abrazo largo, ¿no? Ah, bien. Es que nos olvidamos de que Sofí abracan muy bien. Oh, es cierto. Eh, Sofí, gracias, Harry. Gracias, Harry. No, por favor. Escúchame, Sofí. En Morocco, we sing a song in the stadiums, between the fans, we say, Boca Jr, Boca Jr, eh, eh, ale, ale, ale. Boca Jr, Boca Jr, eh, ale, ale, ale. No, sorpresivo, sorpresivo. Dice que las canchas cantan la canción de Boca Jr, bueno. Igual, Sofí, el futuro argentino. Es verdad que yo también sé nombres de otros artistas, de otros jugadores de fútbol de otros países, y dice Román, está hablando de... Pero de Marruecos no. De Marruecos no, pero Boca Jr. Ni conocés de Marruecos. Pero un que es Maradona, pero no importa, pero vos no conocés. Riquelme no es lo mismo, Maradona y Maradona, Riquelme no es lo mismo. Yo conozco las comidas de Marruecos y otros conocen jugadores de fútbol argentino, no tenemos que asombrarnos tanto, digamos. Conozco las ciudades de Marruecos, la Medina, el té, el té de menta. Para mí con Riquelme sí, porque Riquelme es muy grande y muy ídolo en el fútbol argentino. No es lo mismo. No, pero fue grande. No te está nombrando el Kun Agüero que tu es el Premier League. No, Riquelme es internacional, papá. Sofí, pero sí sabés nombre de jugadores de Marruecos. ¿Lo conocés a Hakim Sichech? Sí, es verdad. A Shakimi. A Romain Saiz. Está Bordá, está Issaí, está Sichech, es verdad, conocemos. A Sofía Narrabat. A Tarazman Rabat. A B Salsouli. ¿Cuál? Están llamando a ESPN aquí en Evelyn, te digo. A B Salsouli. Cuidemos la Evelyn porque ESPN está llamando todos los días que la quiere llevar. Porque yo la veo muy bien. Ana, ahí es favor. Muy bien, muy arriba. Gracias, Sonora. Bien, bien, bien. Me gusta, te está mirando. Preguntale cómo está el sexo en la Copa del Mundo. No. ¿Qué es el sexo aquí en Qatar y en el World Cup? No dice por fuera. No es solo en junio en fútbol. We forget about women and everything. We are here just to support our national team. Se olvidaron de mujeres y de todo. To be with the coach and to be with the players. Bien. En su cabeza está enfocado en eso. No tiene tiempo. No tiene tiempo de hablar. No tiene tiempo de hablar. Yo voy a ir a ir a ir a ir a ir a la actitud. Listo. Déjalo ahí. Sophie, ¿qué pasa con Di María? Entrenó pero está para jugar. Entra después. ¿Qué onda? No. Sí. Sí, ayer hizo la primera parte del entrenamiento, hizo la parte física junto al resto de sus compañeros y una parte de la futbolística, no completó el entrenamiento total, al igual que el resto, yo creo que el entrenamiento de hoy y el de mañana van a ser claves los últimos dos que tiene Argentina de cara a lo que viene, que es los cuartos de final frente a Países Bajos. Lo quieren poner a la par durante todo el entrenamiento a ver si lo puede hacer. La idea es, si está bien desde lo físico, que juegue de titular. Ahora, si no está bien, no arriesgarlo a jugar los 90 minutos. Yo creo que Di María va a estar en el banco, sí o sí, o dentro de los 11, pero va a poder jugar el partido, unos minutos o el partido completo, pero va a estar disponible. Hay que ver qué pasa en estos entrenamientos, a ver si se recupera de manera completa o no y termina siendo una alternativa en el banco. Pero bueno, hoy Argentina entró en puertas cerradas. Ayer Scaloni hizo varias pruebas, cambió los laterales, cambió a Molina por Montiel y cambió también a Tagliafico por Guagua Acuña. Vamos a ver si es solamente una prueba o termina siendo un indicio de lo que va a ser. También probó a Ángel Correa y también a Paredes. Algunas de las opciones que pueden llegar a ingresar en ese sentido en lugar de Di María si no está al 100. Di Vala solo entra por Messi, ¿no? Di Vala todavía no ingresó en esta Copa del Mundo. Y te digo, es una de las preguntas recurrentes. Ese reemplazo de Messi, no hay como otro puesto para él. Y ese es el lugar en la cancha en donde más se luce Paulo Di Vala. Por eso es tan complicado ese ingreso. Uno lo piensa en otro lugar de la cancha y quizá no es donde mejor rinde. Donde mejor rinde es en ese lugar, como decías vos. No tiene que ver, Sophie, no tiene que ver porque nosotros estamos en otra liga. Por eso no comparo. Pero Ronaldo, por pelearse con el entrenador, lo puso en el banco. Se comió el banco y en reemplazo de Ronaldo entró y hizo tres goles. ¡Hack trick! Una cosa de loco. Ronaldo se fue a la putea solo, el equipo por un lado, Ronaldo por otro. Se quería matar. Se quería matar. Sí, ¿no saben lo que me pasó? Dos cosas me pasaron. Ayer estuve en el partido, vi el partido. Nosotros en realidad fuimos un poco porque queríamos ver. ¿Viste? Son esos jugadores que vos querés verlos dentro de la cancha. Y bueno, medio que nos bajoneamos cuando supimos que iba al banco. Obvio, claro. Pero bueno, lo vimos un ratito cuando entró. Y después estuvimos en zona mixta esperándolo, ¿viste? Para tirarle el micrófono a ver si había alguna chance de que hable con la prensa. Primero nos dijeron que no iba a pasar por ahí. Y después, finalmente pasó, obviamente sin hablar con absolutamente nadie, caminando rápido, con todo un séquito de gente que era imposible, ¿viste? Hacer como un chiste o lo que sea porque estaba como muy... Muy... Con todos, no te diría por respaldas, pero si gente de la pipa. Te voy a decir algo grosero. Te voy a decir algo grosero. ¿No se tocó, agarró, apretujó los genitales? Claro, lo quise decir de otra manera frente a los periodistas. Muy obsceno lo que hizo... ¿Pero no es algo que hacemos medio todos? ¿Sabes lo que nos pasó? No, 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 no vi cómo lo hizo. No vi cómo lo hizo. Lo voy a escribir, Harry. Sí, describílo eso. Sí. Televisión pública, Taze Sports y ESPN, esperándolo de frente. Entonces lo veíamos venir caminando de frente. Con ilusión. Nosotros obviamente... Sí, para tener la imagen, para tirar una pregunta. Felicitaciones, Cristiano, lo que sea. Y de repente pasa muy rápido y el de Taze me dice... Che, ¿vieron que se agarró? Se agarró como fuerte. Entonces, ninguno de los que estaba ahí lo había percibido. Fijamos en el video que teníamos grabado. Yo lo tenía grabado en mi celular porque lo había grabado con mi celular. Y pongo así, retrocedo y se ve claramente, claramente, cuando justamente está doblando por el pasillo y se agarra... De esta manera un tanto contundente. No queda ninguna duda de que se agarró. Pero la pregunta es, se la agarró como una señal frente a alguien, como diciendo, mirá, eh, eh, me agarró. O se las agarró porque se estaba acomodando o alguna cosa. Esa es mi pregunta. Mirá, lo que pasó fue que un periodista que estaba a unos metros antes, unos metros antes, le preguntó, ¿Cristiano, todo bien? Y él se dio vuelta y le dijo, ¿todo bien? Y tú, así medio, obviamente con poco ánimo. Y ahí en ese momento es que él le hace el gesto. La realidad es que no sé si se lo hizo a ese... ¿No tiene un punto si todo el mundo lo está buscando para ver cómo sufre? No, Harry, no tiene un punto, no, Harry, porque también vos estás ahí en la... A ver, Andy, ¿por qué no? ¿Por qué estás en la cima del mundo y una que te cagaron por Soberio? Paqueteó con de todo. Y pero la gente lo está buscando, o sea, las cámaras lo enfocan a él todo el tiempo. Es como también hay algo, están buscando el morbo. A él le encanta, a él le encanta. Sofía, ¿hablamos en un rato? Dale, dale, porque sé que ustedes tienen una invitada de lujo. Te digo, yo estoy muy feliz de estar acá en Doha, en Qatar, pero los envío un poco. Por un rato, por lo menos, sin dudas. Sofía, estás en la playa. Déjate, joder. Estás ahí con barril de fondo, déjate, joder. Chao, chao, Sofía. Abrazo grande. Take care of the sea. Me quedo escuchándolo. Doctor, gracias. Bien, en un rato ya viene Nick Nicol, ya está ahí, creo que su manager ya llegó. Y cerramos este momento y vamos con el doctor K, dale. McDonald's presentó toda la información del Mundial. McDonald's, sponsor digital de la selección argentina.